Estamos viendo es que el ACME en número de contagios, en número de contagios, tuvo su pico máximo la semana pasada. Ahorita tuvo un ligero descenso que se ha mantenido, gobernador. Esto va a continuar por las proyecciones que tenemos durante esta semana y muy probablemente la mitad de la próxima semana e iniciará la disminución ya de forma gradual, pero ya con la tendencia a bajar en el número.